Presa la Concepción La cuenca hidrológica Presa la Concepción es un importante recurso del municipio. Tiene una capacidad de 12.500.000 metros cúbicos, de la cual se deriva el río Hondo de Tepotzotlán y el canal de Sanja Real. Ambos representan la principal fuente de irrigación de los pueblos aledaños y por lo tanto de su historia. La presa, como sus alrededores, nos invitan a convivir con la naturaleza a través de la contemplación de sus paisajes y la tranquilidad de la zona, invitándonos a buscar su preservación y cuidado como una de las herencias que le podemos dejar a futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!